Yo quiero verte danzar Yo quiero verte danzar Como dervish y turno que giran Sobre la espina dorsal Al son de los cascabeles del catacali Y gira todo en torno a la estancia Mientras se danza, danza Y gira todo en torno a la estancia Mientras se danza Y Radio Tirana transmite música balcánica Mientras bailarines búlgaros Descalzos sobre braceros ardientes En Irlanda del Norte En verbenas de verano La gente anciana que baila A ritmo de siete octavas Y gira todo en torno a la estancia Mientras se danza, danza Y gira todo en torno a la estancia Mientras se danza En el ritmo obsesivo La clave de ritos tribales Reinos de hechizos Y de los músicos gitanos rebeldes En la baja banana En verbenas de verano La gente anciana que baila Viejos falses vineses La gente anciana que baila La gente anciana que baila Ela cultiva de pasap cultural Que hay tenemos La Fedora La gente anciana que baila En el ritmo En el ritmo